aunque el mundo esté corrompido no podemos justificar y disculpar nuestros pecados no podemos decir que somos creyentes y andar en pecado porque la biblia dice que si hacemos eso estamos mintiendo pero también dice que si andamos en luz tendremos comunión con dios y la sangre de cristo limpia nuestros pecados está en tiempo presente eso significa que cada vez que pecamos la sangre de jesús nos lava y nos limpia la salvación ya es nuestra no podemos perderla pero no perdamos esa comunión o esa relación de compañerismo que tenemos con dios mintiendo y diciendo que somos creyentes y queriendo seguir andando en pecado queriendo seguir viviendo esa misma vida sólo encontramos en primera de juan capítulo 1 versículos 6 al 7 que dios te bendiga